Ken, buenas tardes, con el balance de Arrecife, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando, muy contento, la verdad, feliz, dentro de todo, buenos resultados por el día de hoy, como siempre, segundo gana Arrecife, parece que lo tengo alquilado, pero bueno, sí, buenos resultados por el campeonato. Claro, pues son de campeonato, que ya que empezaron en eso, ahora faltan dos carreras, se sumó bien. No te digo que se sumó muy bien, pudimos descontar lo que nos descontó Pelusa esta carrera, no pudimos volver a neutralizar todo lo que pasó este fin de semana, que no fue muy bueno al principio, pero bueno, las carreras hay que correrla, ¿no? ¿Qué pasó en la primera? ¿Sorprende, señor Solmi? A todos nos sorprende cómo se cruza el auto, ¿no? Y sí, la verdad que en la trepada se le pone de costado el auto y bueno, lamentablemente no lo pude esquivar y lo agarro al medio directamente y por suerte no se rompió nada, solamente la parte estética delante, el piso, el paragolpe, zafaron las ruedas, gracias a Dios, por eso pude seguir. Y bueno, aguanté lo que pude la última vuelta con el auto así y pude llegar segundo. ¿La segunda cómo fue? ¿Algún roce cómo se llevó la carrera? Y la verdad que la segunda me dejó muy contento cómo corren los compañeros, ¿no? De la categoría, muy poco compañerismo, no sé, me da la sensación de que hacen las cosas mal. Uno en particular, Pierce, me pegó toda la carrera de atrás, llegó un momento que tenía que pedir por favor que no me pegue más, me desacomodé el auto varias veces en el medio de la curva, la entrada, en todos lados y bueno, en un momento él me iba a pasar por afuera y le porfié el puesto, ¿no? Me barré un poco la trompa y bueno, lamentablemente él tuvo que levantar, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, así son las carreras y si él no está contento, no sé, con lo que habrá pasado hoy a la mañana del tema del pescar, lo lamento. Si los comisarios deportivos dicen que funciona de una manera, funciona así y listo. Él lo vio de otra manera, como lo viste vos, claro, o cómo lo vieron las autoridades definitivas. Es que la verdad no sé qué explicarte, es todo muy raro, pero ya está. Para mí las cosas que pasan en la pista, quedan en la pista y así me manejo yo. Bueno, quedan dos carreras para buscar el objetivo de llegar al campeonato, ¿o qué? Dos carreras que ahora me dejan un poco más de tranquilidad. Facundo ganó la primera, lo cual le hace sumar 15 kilos más, así que va a estar igual que yo para la próxima carrera con el tema de los kilos. Y bueno, en la segunda, gracias a Dios, no sumó, así que... Bueno, lamentablemente no... son cosas que pasan de carrera. ¿Todo no seguro que vos lo mirás de... Yo lo miro de mi lado y él lo puede mirar al lado de él, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero bueno, ahora para la próxima creo que vamos a estar más parejos y hay que ver cómo le caen los kilos a él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Quiero mandarle un saludo muy grande a Hugo, a Cobo, a Fede, a Pepe Menende, que me ayudó con todo el tema de la carrera también, a mi viejo en particular, a todos los que me dan una mano en el auto, a la familia Molina, como siempre, que estuvo acá también. Y bueno, mandarle un saludo a La Parrilla Fernández, que actuó de buen sponsor este fin de semana. Y bueno, un saludo para mi abuelo y mi tío que se está recuperando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.